hola cocinilla bienvenido otro día más a mi canal el canal de una chef en la cocina mira hoy vamos a hacer algo también muy sencillito mira vamos a hacer un pollo con patatas en la olla spray pollo a la cerveza para eso evidentemente nos hace falta el pollo claro pollo y las patatas yo ya las tengo aquí peladas y metidas en agua para que no se me oxiden un poquito de pimienta molida mira aquí tengo también laurel pimienta en grano y unos clavos de olor y por supuesto cerveza vale pues venga vamos al lío bueno aquí ya tengo preparado la sartén voy a echarle aceite aceite de oliva porque este mismo aceite después de hacer lo que voy a hacer yo ahora lo vamos a utilizar para para seguir haciendo la la receta así que no le vamos a echar un mal aceite vamos a echar un buen aceite pero mirad aquí está ya caliente el aceite lo voy a poner las patatas van enteras y hombres si son muy grandes y queréis cortarlas por la mitad pues ya está pero estas son medianitas son grandecitas pero son medianas con lo cual yo lo voy a dejar entera vale para que además así que quedan más bonitas no se me deshagan y voy a hacer primero las patatas porque si frío antes el pollo se me va a ensuciar el aceite y el cual me va a ensuciar la patata vale bien solamente vamos a dorarlas no ganamos a freírla solamente darle un toque de color ok venga mira así vale será que hay un poquito más dorada no pasa nada pero que así entera no se fríen porque están muy duras evidentemente tardaríamos un quintal pues mira esto ya está ha sido doradito las voy a sacar ya vale yo he puesto normalmente se pone una patata por cada pieza de pollo yo he puesto una más pero aparte son grandes en fin yo lo he hecho para que me sobre porque a mí me gusta vale luego con la salsita le ponen un poquito de arroz si queréis también si no lo consumís todo pues lo podría aprovechar de esa manera venga bueno mira yo aquí ya he hecho todas las patatas vale yo he sacado 6 una de ésta era la más grande podría haberlo cortado por la mitad pero prefiero dejarla así bien ahora voy a poner el pollo vale lo voy a poner con la piel boca abajo ahí está cuidado porque esto salta vale aunque está se quito el pollo pero el pollo tiene mucho a saltar y nos podemos quemar le voy a poner otra pieza más encima ahí está como me cabe y nada más que lo queremos también igual que las patatas dorarlo no freírlo vale tapadera en ristre y dejamos que se haga bien esto lleva ya aquí un ratito así que nada ya tengo yo preparada mi olla express vale porque esto es un pollo que va a ir a presión el pollo a la cerveza en olla a presión o en olla express lo mismo es venga vamos a ir echando voy a poner primero abajo el pollo y encima las patatas porque se lo ponga al contrario evidentemente se me van a romper las patatas vale venga vamos a ponerlo ahí mira que doradito está veis perfecto venga y así hasta terminar con todo el pollo bueno chicos y chicas aquí ya está terminado casi todo ya vamos por la mitad jejeje ahí tengo mi pollito abajo y ahora voy a poner en las patatas mira yo me acuerdo que esta esta comida la hacía mi madre sobre todo los domingos cuando venía familia así que yo le digo que es un pollo familiar un pollo de domingo para comer toda la familia ahí está ahora vamos a echarle el aceite con el que hemos hecho las patatas y el pollo por supuesto y además está limpio aunque lo veáis así está bastante limpio vale voy echándolo con cuidado que seguramente le voy a echar casi todo os voy a decir un truco y es que si queréis una salsa que ligue tenéis que poner misma cantidad de aceite prácticamente que de líquido si ponéis muy poco aceite y mucho líquido la salsa sale aguada así que aunque creáis que mucho no pasa nada bien ya habéis visto que le he echado prácticamente todo casi todo el aceite ahora voy a empezar a condimentar vale mirar voy a empezar con la cerveza que me da mucha pena echársela a la comida porque estaba caliente adentro vale no me va a dejar nada para mí bueno abriré otra después venga vamos a ir echando y poniendo los demás condimentos yo voy a ir poniendo a ojo mira se me olvidó antes de deciros que unos 5 o 6 agitos lo podéis echar entero vale yo lo he puesto pelado le vamos a poner la hoja de laurel la pimienta en grano y el clavo de olor o los clavos de olor lleva tres o cuatro clavos vale esto no tiene ninguna ciencia es lo más fácil del mundo de que pero sale el pollo y las patatas no os podéis hacer ni una idea la pimienta molida en grano negra vale ahí está un poquito de sal no le echéis mucha por si hay que rectificar después mejor a que no salga salado la comida también se le puede poner un poquito de colorante vale le puede si le queréis le podéis poner un poquito de cúrcuma yo tengo aquí ahora mismo tengo cúrcuma pero lo que tenía más a mano era esto tenía que buscarlo en el mueble así que con lo cual le echaba colorante alimenticio lo que se le echa a las paellas ella tampoco y lo que queda de cerveza ahora lo voy a cubrir de agua le voy a poner prácticamente la misma cantidad de agua que de cerveza un vasito una cosa así y cerramos la olla no hay más vale mirad vale ahí está perfecto a estar montemos hay un menión bueno mirad aquí está hirviendo ya así que voy a ponerle la tapa vale perfecto y lo vamos a dejar eso una vez que salga que le pongamos la válvula pues le vamos a dejar de unos 15 20 minutos más no vale la válvula ya empezó pues vamos a dejarle 15 20 minutos bueno chicos 20 minutos exacto lo he tenido mirad qué cosa más rica mira 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 espectacular mira qué patatas más buena bueno voy a ir sacando el pollito y las papas y que primero voy a sacar las patatas para poder ir al pollo sino vamos a leer aquí la de dios venga bueno mira qué platito más rico jaja fantástico venga ahora vamos por el pollo venga vamos a sacar el pollo ahí está ahí está este pollo de verdad sale delicioso el pollo familiar pollo de domingo en comida de domingo pollo a la cerveza en olla express o ya a presión y receta fácil receta rica seguro seguro que triunfáis con ella bueno yo ahora aquí voy a dejar que se enfríe un poquito y ya voy a presentar el plato vale vamos a poner aquí ahí está no son muy grandes aquí los pollitos son pequeños aquí no son muy grandes así que pero están bien ricos y ya habéis visto que yo le dejo el pellejito porque si yo le quito el pellejo para hacerlo lo único que va a pasar es que se me va a salir toda la carne o sea se va a desmoronar y se va a quedar seca así que el pellejo nunca se le quita se le quita ahora cuando vayamos a comer si miras qué espectáculo yo ahora le voy a poner la salsa la voy a poner la salsera vale porque si no voy a pringar todo el plato mira mira qué salsita más rica es fantástico fantástico ese es el punto es ese es el punto bueno aquí tengo ya mi salsita en mi salsera y ahora estoy napando vale mirad qué cosa más rica es pesita es que está en su punto ese es el truco el aceite tenéis que echar para que para que se ligue bien como he dicho si echáis poco aceite y mucho líquido eso sale aguado así que y le tenemos que echar luego harina y eso es lo que no queremos usar harina lo menos posible ahí está mira plato presentado para la foto y para que lo veáis lo bonito que ha quedado es mirar qué color más bonito tiene ese pollo y las patatas el brillo que tiene espectacular y se hace nada y en olla express ya sabéis bien voy a probarlo eso es ya se me ha dado la vuelta el pollo no ha querido entrar como llevaba mirad de le quitó el pellejito mirad qué carne más rica y fantástico enterito el pollo ahora le voy a poner aquí salsita encima y voy a probarlo claro mira se deshace riquísimo fantástico pollo a la cerveza en olla express bueno ya presión bien 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 ha quedado eso de domingo una receta familiar una receta de domingo el pollo de domingo que no es para domingo claro distinto bueno cocinilla que espero que haya gustado mucho la receta de hoy dejadme los comentarios que os ha parecido que yo creo que os va a gustar y que nada que nos vemos la próxima receta vale venga hasta luego